Los reggaetoneros Nicky Jam y J Balvin que están en Lima, Perú, se jugaron una broma a través de Instagram. Nicky Jam reveló el número de la habitación de hotel de J Balvin. ¿Y qué hizo J Balvin? Le pagó divulgando no solamente su número de habitación, sino también su número de teléfono. Y después los cantantes hicieron las fases y dijeron que a consecuencia del chiste, no podían salir del hotel porque los perseguían las fans. Y miren qué ternura. James Rodriguez compartió esta foto donde sale con su chiste en uniforme a punto de llevarla a la guardería. Y parece que Miley Cyrus está buscando un nuevo look porque posó con diferentes pelucas de diferentes colores y le preguntó a sus fans cuál era su favorita. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!